Hola, bienvenidos otra vez al canal. Ahora vamos a explicar cómo, aparte de que ya tengo muchos vídeos también metidos en youtube, os voy a explicar cómo se elija la masilla. Tenemos, ya ha visto todos los procedimientos, le hemos puesto el velo, le hemos tendido con tres manos de aguaplas, siempre la última, el 50%, que es muy importante, la última, el 50%, y bueno, yo lo voy a lijar con la Fistool STF150EQ, una maravilla, un kilo, pesa un kilito nada más que pesa un kilo, una maravilla. Bueno, pues os voy a enseñar, lija 240, ¿de acuerdo? La tenemos preparada, y ahora a continuación, lo que tenemos que hacer es apagar todas las luces. Voy a apagar también, el foco pequeño que tengo allí, también lo voy a apagar, y este también fuera. Voy a apagar, ahora, donde está, porque tengo un lío de cables. Enfuerra. Enfuerra. El que no tenga, a ver si me veis. Vale. El que no tenga un trípode, por ejemplo, ya que tengo un trípode, le ha acoplado una caña de pintor, para subirla. Ahí. Bien pegado al techo. Entonces, lo que vamos a hacer, es que con la lijadora, vamos a lijar con el foco, esta parte, ¿vale? De aquí, para arriba. Con el foco. Y con el pequeñito, luego, el resto de las paredes, lo iré cogiendo, y con la lijadora, lo iré lijando. Bueno, principal, lo primero, esta es una lija de 180, degastada. Si la cogeis nueva, ¿qué tenéis que hacer? Coger una escalera de madera, y la degastáis, hasta que le quitéis lo que es el granillo. Yo ya tengo lijado, es decir, yo esta habitación, yo ya tengo toda la casa, todo el chalet totalmente lijado, enterito. He dejado este paño para hacer ahora mismo el vídeo. No voy a lijar las esquinas, porque las tengo lijadas ya. Toda esa esquina, y toda esa esquina de allí, ya lo he lijado. No escogéis la lija, y ahí lijando, ¿vale? Yo lo tengo lijado. Venga, vamos al vídeo. Arrastramos. 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 Gracias por ver el video. Vamos a ver, lo que se trata es que al estar todas oscuras y el foco alumbrar, la pequeña rebabilla que dejamos a la hora de tender, es la que tenemos que elijar, es decir, que realmente la elija es pasársela por encima, yo la tengo al uno, por encima. ¿Ves? Se ha llevado con la rebabilla y cambia, ¿sabes? Por encima, súper pinchado. Vamos a ver. 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 La rebabilla, toda esa rebabilla, hay que quitarlo. Y esto se le llama un liso afinado. Porque se afina. Vamos a ver. 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 Gracias. 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 Y ahora llamamos con la parte de abajo. Y ya está. 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 Y ya está.